Damián, ¿eh? Sí, estamos... Hola. Hola, Damián. Damián, ¿cómo te va? Danny Rich, el de Crónica. ¿Cómo estás, Damián? Bien. Bien. ¿Dónde estás en este momento, Damián? Y estoy camino a mi casa. Ah, ¿ya te atendieron en el hospital? Sí. Bien. ¿Presentás algún tipo de herida, de contunción, algo? No, no, por suerte no, por suerte no. ¿Te das cuenta que volviste a nacer, Damián, hoy? Sí. En lo que me estoy dando cuenta es que me mandé una re cagada, pero estoy re arrepentido. Te lo estaba por preguntar. Quiero pedir disculpas a todo. Te lo estaba por preguntar. Porque yo soy consciente. ¿Sos consciente de lo que hiciste, Damián? ¿Sos consciente de que pudiste haber provocado una tragedia como muy pocas veces en Argentina? Bueno, si vamos a estimular, sí, pero estoy arrepentido, te quiero decir lo que yo hice. Sí. Está muy bien. ¿Qué te pasó en ese momento? ¿No viste la barrera? No sé, se me borró la cinta, se me borró la cinta. En vez de pisar el freno, pisé el acelerador. Claro. Y por eso yo te estoy diciendo que estoy arrepentido de lo que hiciste. Se notó que aceleraste, se notó que aceleraste, porque fue evidente. Pero, Damián, ya habías pasado el paso a nivel. Digo, vos no notaste que estaba el auto traccionado. Pero bueno, yo como lo estaba pasando, vi el tren, aceleré para pasarlo. Ya estaba jugado, pero no sé ni por qué hice eso. Está bien, está bien. Estabas yendo a buscar un volquete, digo, a la fábrica, ¿qué estabas haciendo? Si se puede saber. Ya estaba llevando el camión al taller, al galpón. Lo devolvía, ya lo devolvía, habías terminado la jornada de laburo. Sí, ya estaba terminando. Ahora, te pregunto. Anduve por todo el día, anduve por todos lados. Sí. Y no sé, no sé qué me pasó por la cabeza. Ahora, Damián, cuando vos llegás al paso a nivel, para entender la situación, Damián, nada más, uno está tratando de analizar las imágenes. Te agradecemos la posibilidad de dialogar. Yo lo marcaba hoy. Yo, en tu lugar, optaba por esta posibilidad de hablar y explicar qué pasó, porque hasta ahora era inentendible. Ahora, cuando llegás al paso a nivel, delante tuyo, antes de cruzar la calle que corre paralelo a las vías, hay un auto detenido. ¿Vos te quisiste poner paralelo a ese auto? ¿Te quisiste poner paralelo a ese auto? Me quise poner paralelo. Para esperar cuando abriera el paso, pasaba yo primero. Porque siempre ando apurado, no sé por qué. Pero me paso, paso, paso y le gano. Y no, y no, y no, ¿por qué, y por qué, y por qué? Y cuando llegaste a colocarte, vos cruzás las calles y subís a lo que es ya el paso a nivel. Intentás colocarte paralelo al auto, color gris, oscuro, no sé qué color es el auto. Ahí te das cuenta que acelerás. Esperando que pase y levante la barrera. Claro, pero ahí aceleraste. ¿Hiciste frenar y aceleraste? Sí, no sé. Claro, sí, si hay como una subidita. Sí. En vez de pisar el freno, pisé el acelerador. Y después cuando yo ya estaba arriba del riel, piso, lo vi, miro la luz, miro la luz. Y ya estoy, digo, piso el acelerador para pasarlo ya, para salir del carril del tren. Ahora, Damián, yo sigo viendo las imágenes. Esto, bueno, volviste a nacer. Yo entiendo, no sé si tenés familia. Sí, sí. Porque se te nota bajar totalmente conmocionado. No es para menos de saliste por tus propios medios. Pero la verdad es que es un milagro que estés vivo. Y la verdad es que decíamos acá el tema de la licencia profesional. Si la tenés, si tenés miedo de perderla. Porque la verdad que, digamos, las imágenes juegan en tu contra. Sí, 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 ya lo sé. ¿Hicieron la extracción de sangre, Damián? ¿Cómo? ¿Hicieron la extracción de sangre? ¿Me hicieron el test de alcoholemia? Claro, porque es importante para grabar o no el tema, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo? No, 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 sí, 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 está bien, sí. Está bien, para ir viendo y armando. No, 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 a mí me hicieron el test de alcoholemia. Sí. Y me sacaron sangre, ¿no? Claro. ¿Habías tomado algo o no? ¿Habías tomado algo? Había tomado dos mates al mediodía. Sí. Y yo no como al mediodía. O sea, como un sanguchito. Sí, a la pasada. Un mentido. ¿Por esto que estás apurado permanentemente? Sí, más o menos, ponele. O porque no alcanza el mango, no sé. Damián, ¿te puedo preguntar esto? Porque hoy lo discutíamos y ya abro el juego para que pregunten todos. Fede, Denis, todos. Sí. ¿Sos de cruzar el paso a nivel? No, 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 no. ¿No? Ando por todos lados. Ando por Ubson, ando por Quilmes. ¿Es la primera vez que haces algo así? Paso por los bajo vías. Sí. Quiero pasar por los bajo vías. Es más, yo a cuatro cuadras tengo un bajo vías. Y no sé por qué me desvié y agarro el triunvirato, porque yo agarro, yo venía de Caciquín, me centro. Ajá. Paso el bajo vías y voy, pero perfecto. No sé por qué, perdóname la palabra, me agarro hasta triunvirato y quiero pasar la vida. No sé por qué. ¿El camión es caja automática o manual? ¿Cómo? ¿El camión es caja automática o manual? Es manual. Es manual. Sí. Está bien, está bien, está bien. También, ¿qué te decía la gente? ¿Qué te decía el motorman? ¿Cómo fueron los minutos posteriores a bajarte? Nadie se imaginaba que era yo el que manejaba, porque yo estaba igual que todo, conmocionado como todo por el tema. Pero, y después, la policía me termina diciendo, vos sos el chofer de camión. Sí, a todos los que, sí, era yo. Pero yo estaba nervioso, porque, por la situación. También, ¿en qué momento te diste cuenta de lo que había pasado? ¿En qué momento reaccionaste? No, yo cuando ya, cuando yo bajo, me agarré la cabeza y dije, ¿qué hice? O sea, después del impacto. A ver, pará, 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 pues es interesante. Yo, a otra mío, bueno, está el del tren que pasó a la gente, a otra mío lo tengo al dueño del camión, que es a mío mío. ¿Qué te dijo? Arrastro a todo y... Se te ve bajar. Pará, pará, poné el video a pleno, porque Damián dice, baja por su cuenta, lo que es milagroso, verte bajar de lo que era la cabina del camión. Damián, te digo, como dijo nuestra compañera Monse, volviste a nacer. Ahora, si te ve bajar, vos te agarrás la cabeza, decís, te agarrás la cabeza, decís, ¿qué hice? Viendo cómo estaba el camión y la formación. Exacto, sí. A ver, a ver, dale, pará, pará, hay una explosión. Fijate, Damián, te lo estamos mostrando ahora, ¿eh? Vamos a ver cómo bajás de la cabina. Rompes la ventanilla, ¿correcto? Claro, sí. Ahí baja. Salgo por la ventanilla, es más, si la puerta abría, porque la puerta no se abrió. La puerta abría, pero yo no sé por qué salgo por la ventanilla. De la desesperación. De shock, de shock. A ver, no sé, sí, me agarró un, no sé si llorar, no sabía qué hacer. Sí. Ahí toma noción, ahí toma noción, trata de agacharse, comienza a hablar con alguien. Sí, o solo, ¿no? Un poco. Sí, se me acercaron, o sea, me acercó mucha gente, pero no sé. Y yo estaba consciente que hice una cagada del siglo. ¿Se le agarró alguien con vos, Damián? Perdón, es la cagada de tu vida, no del siglo, Damián, ¿no? Sí. Es la cagada de mi vida, sí, porque gracias a Dios nunca me había pasado algo así. ¿Hace cuánto que sos camionero, Damián? Y no puedo creer que esté en la tele como un accidente de este tamaño. Mirá, lo importante es que es en la tele, Damián, y no estés atrapado en los hierros todavía. Mirá. O muerto. O muerto, dale, Monse, dale. Sí, sí. Damián, ¿tenés hijos vos? Mujer, no sé. Sí, 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 tengo familia. Bueno, abrazálo fuerte, la verdad. Y tenés un ángel, ¿eh? Y tenés también un ángel. Sí, porque la verdad es que son impresionantes las imágenes. Y abrazálo fuerte porque volviste a nacer literal, es un lugar común. Pero si me decís que nunca tuviste un accidente así y viéndolo, todavía creo que estás en shock, vos. Un golpecito de un auto, le doy para atrás, toco un auto, capaz que un espejo, pero gracias a Dios, un accidente de este tamaño. Hoy te podrían estar llorando, tus seres queridos. Sí, sí. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Hace cuánto sos camionero y tenés el registro profesional? No, hace años, hermano. Más de 10 años. ¿Años? ¿Años? Sí, sí, de años. Si yo te digo que a la hora de renovarte el registro profesional no te lo doy como consecuencia de esto, de lo que estamos viendo y lo que pasó, ¿estarías de acuerdo conmigo? No, 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 está bien, está bien, está bien porque por esta estupidez, por esta estupidez me cuesta el trabajo, me cuesta todo. ¿Alguien será? Yo soy consciente. ¿Sos consciente? Estoy arrepentido, pero no sabés cómo estoy, pero ¿qué le voy a hacer? Ya lo que pasó, pasó. Gracias a Dios, gracias a Dios, no hay que lamentar a nadie que muere. No hay que lamentar muertos. Porque ahí si me muero, ahí me mato. ¿Para qué, Fede? Te quiero hacer una consulta, dale, Fede. ¿Se la agarró alguien con vos, Damián, cuando bajaste, cuando bajaron del tren, la policía, alguien, viste que la gente tiene también su temperamento? No, no, se la acercó mucha gente, obvio. Me dijo, ¿sabés lo que hiciste? Sí. Y más o menos dije lo que te estoy diciendo ahora. Que una estupidez que me podía haber costado la vida a mí, costaba la vida a cualquiera de las personas que se pudieron haber golpeado. Y no sé qué más decidir, hacer, porque ya está, ya lo que pasó, ya me pasó por arriba. Cuando bajaste de la cabina del camión, que incluso mirá, claro, estar mareado, el temor, el pánico, saber lo que había pasado inmediatamente. Gente, cuando bajaste y recuperaste el conocimiento 100%, ¿no? Porque estuviste medio mareado en un momento, se te ve que te agarrás la cabeza. ¿Trataste de ayudar a la gente que no podía bajar del tren? Porque muchas personas, pasajeros, nos decían que las puertas habían quedado trabadas y no podían bajar. Imagínate la desesperación, el miedo. Yo me acerqué al tren y viste que el tren se es alto. Y, no sé, agarró una chica. ¿Ayudaste a algunos pasajeros a bajar? Sí. Bueno, menos mal que pudiste ayudar y asistir a las víctimas. No, te digo, me siento re mal. Me imagino. Me siento re mal. Tengo la cabeza que me va a explotar. ¿Pero la policía te llevó para declarar o algo? Sí, sí. Después fui a la comisaría, hice el trámite que me corresponde y te notificaron qué delito habías cometido, Damián. ¿Cómo? ¿Qué te notificaron? Porque cuando pasa esto te llevan y te hacen saber que estás imputado de un delito. Claro, sí, sí, sí. ¿Y qué te dijeron? ¿Lesiones leves? ¿Lesiones? Culposa. Ah, lesiones culposas. Claro. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien carratulado. Ahora, después te llevaron al hospital, entiendo, para también hacerte algún precario médico. Sí, sí, fui al hospital y me hicieron las placas. No tenés nada. O sea, te pasó un tren por encima y no tenés nada. Un tsunami te pasó por encima. Es increíble. Claro. Es increíble. Sí, la verdad que sí. Está en shock todavía. Mucha gente me decía eso, lo que vos me estás diciendo ahora. ¿Cuántos pibes tenés, Damián? ¿Cuántos chicos tenés? Tres. Tres. ¿Qué le vas a decir a tus pibes cuando llegues a tu casa? Además de abrazarlos y decir, mirá. Porque fue una estupidez lo que hice y que eso no se hace. Muy bien. Tengo un hijo grande que maneja y él sabe. Es más, uno sabe. Lo pasamos por el bajo guía, lo pasamos por abajo. Sí. ¿Te puedo decir cuál es mi sensación? Yo hoy te lo digo ahora que te tengo en comunicación telefónica para que no digan del otro lado, che, el negro no se anima a decir las cosas que decía antes. Para mí, para mí, y por ahí puedo estar equivocado, para mí no es la primera vez que pasás con la barrera baja, Damián. Es una sensación, ¿no? Está bien, te pudiste haber acelerado, abatatado, yo te entiendo, pero me da la sensación que por esto que vos decís que estás apurado permanentemente, te confiaste. ¿Sabés lo que pasa? Sí. ¿Sabés lo que pasa? Que yo a veces soy muy confiado. Ahí está. Te lo dije, te confiaste. Porque soy muy confiado y no, y perfecto no soy y todo no me va a salir bien. Y a veces pienso eso, que nada, yo sé. Que no me va a pasar, dijiste, ¿no? A mí no me va a pasar. A mí no me puede pasar. No, no pasa nada. ¿Viste el famoso no pasa nada? Sí, hasta qué pasa. Confiado. Hasta qué pasa. Ahora, ahora me doy cuenta que nadie es perfecto. El dueño de la empresa, tu jefe, ¿ya hablaste con él? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te puedo decir? Estaba enojado conmigo. No, no, porque por ahí, en este momento te puede contener, a ver, que se entienda la pregunta. Por ahí es un tipo que además de pensar en la pérdida económica, los daños del camión, te puede decir, pará, te salvaste milagrosamente, no hay víctimas fatales, no hay muertos en el tren, vení que te contengo. O puede ser el jefe que dice, ¿qué haces? Inmediatamente dice, estás despedido. ¿Se entiende? Puede darse los dos extremos. Pero, aparte de eso, somos amigos. Somos amigos con el dueño. Son amigos. Sí, pero acá estamos hablando. Y yo me siento mal por él, porque siento, no, sí, lo caí a él. Claro, porque el seguro no creo que cubra porque se ve como pasas la barrera baja. No, 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 por eso. El seguro no creo que cubra mucho, por eso debe estar enojado el amigo. ¿Tenía seguro el camión? Sí, sí, tenía. ¿Y estaba al día? ¿Está al día el camión, el seguro? No, no, sí, porque yo en mi trabajo me piden, me entro a una fábrica que tengo que presentar el seguro al día. Hay que vivir más despacio, Damián. Sí. No, un poquito. Tenés razón, tenés razón. Yo quiero hacer todo y todo no voy a hacer. Estar acá, allá y no. Bueno, me tengo que bajar un cambio y ir yo más despacio. A veces me apuro yo, me exijo y, viste, mirá lo que me pasó. Claro. Por andar rápido, porque querer ganarle, a no sé, a un helicóptero, a un avión. Pero además, querido Damián, a ver si entendemos. Ya terminabas el día, Damián. Terminabas la jornada de laburo, un mate más, un mate menos con la patrona. Viste, no te cambia nada. Eso, eso. Bueno, yo estaba apurado para llegar a mi casa. Claro, cansado. Para que no le den la fatura a mi hija. Mirá. Ponle. Ahora. Mirá lo que hago, mirá lo que hago. Damián, ¿cómo vas a llevar el mango a casa ahora? ¿Hay otros camiones que puedas manejar? No sé, no sé. No tengo que ver, porque tengo mi cabeza que está girando a mí, más o menos. Es muy reciente todavía, no caíste. De hecho, yo creo, perdón, que no te rompiste nada, pero que esta noche te va a doler todo de la atención. No, sí, sí. Tenía la rodilla, que me golpeé la rodilla con un... Un huevo. Un fierro que tengo abajo del volante, que se me hinchó un poquito. Sí. Pero son golpes. Bueno, ¿qué haces después de esto? Digo, si vos sos el camionero, Monse, si sos Damián. Sí. Ves la imagen, ¿no? Y llegás a tu casa, te agarrás la cabeza y decís, no puedo creer lo que hice, mirá lo que provoqué. Por suerte no hay víctimas fatales. ¿Te da el ánimo o te mentalizás que podés volver a manejar o no? Damián, ¿vos qué vas a hacer? ¿Vas a intentar seguir manejando o no? Ahora me voy a, no sé, ponele, voy a estar en mi casa y voy a hacer cosas en mi casa porque no pienso ni salir. Claro. Porque me siento mal, no estoy bien, no estoy bien como estoy siempre yo. Yo le creo, Damián. No, no, yo le pregunto si Damián tendrá alguna duda. Perdón, es destacable, ahora le preguntás, Damián, es destacable que Damián ahora, en este momento, después de ser atendido por los médicos, pasar por la comisaría, yendo a la casa a ver a su familia, hable con nosotros y explique. ¿Sí? Me parece más que destacable. No, y que asuma la culpa. Lo que dice Damián, se hace cargo responsable de la culpa. Eso es lo más importante. ¿Qué querés preguntarle, Damián? Me da todo por las bolas, perdóname. Está bien. Pero yo sé la cagada que me mandé y, mal que me cueste, yo me tengo que hacer cargo de las cagadas que hago. Claro. Uno es grande. Y a ver, Damián, ahora en el hospital incluso te ofrecen algún tipo de asistencia psicológica, ¿tenés pensado hacer algún tipo de tratamiento ahora por el nivel de este? Se me está cruzando por la cabeza ir a hablar un poco para ver, para que me ananicen, ponele. Y claro, porque pasar esto solo... Yo, ya te dije recién, yo ando muy apurado, muy quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero... Mire que empresa de volquete, voy acá, voy allá, ando... Pero, no sé, me pasó, se me pasó por la... ¿Por qué se me pasó por la casa? Tenía un auto adelante. Sí, claro, por eso. Y se lo toque, tenías un auto y aceleraste. El teléfono... Tenía el auto adelante, el auto adelante que me estaba frenando y no, yo me abro de la izquierda para pasarlo. Para pasarlo. No sé por qué... No estabas con el teléfono, ¿no? Ah, buena pregunta. ¿Cómo? No estabas con el teléfono, ¿no? Porque también... No, 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 no. Yo cuando agarro el teléfono y paro. Bien, ¿y el cinturón? Paro y mando mensajes, escribo, llamo. ¿Y el cinturón? Pero no, porque yo sé lo que pasa. Cruzo, ando en la calle todo el día y cruzo mucha gente que anda con el teléfono. Sí, por eso pregunto. Y yo no ando en un autito chiquito. No. Lo toco con el camión y... Se maneja, pará, pará, pará. Se maneja mal, vos que sos camionero, ya te hiciste cargo de la macana de tu vida, como dijiste vos, en realidad utilizo otra palabra, ¿no? Sí. Macana de su vida. O sea, ¿se maneja mal en la Argentina hoy, Damián? Digo, somos muy irresponsables. Y lamentablemente hay mucha gente que anda con el celular en la mano. Y no tiene los cinco sentidos puestos en el semáforo, en el que va a cruzar, en la gente. Ahora, vuelvo a lo mismo que dijiste, ¿no? El a mí no me va a pasar se repiten muchas historias que contamos en Crónica, Monse, Fede. Sí, sí. No, no, mirá, mirá lo que hizo ese manejando la imprudencia. A mí no me va a pasar, yo soy el responsable. Yo siempre lo veo por la tele. Y mirá hoy, mirá hoy, che. Ahora, eh... Claro, sí, mirá, yo miré en la tele, mirá, mirá este boludo, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? Y ahora me toca a mí. Sí. Ahora me toca a mí. Ahora, el cinturón lo tenías, Damián, el cinturón lo tenías. ¿Cómo? El cinturón lo tenías. ¿Yo? Sí. No, más o menos no, porque yo subo y bajo, no. Aunque encima de todo sin cinturón. No, por eso. Damián, no tenés un Dios. No un Dios aparte, vos. No, tú no tuviste un Dios, tuviste a Dios y a Los Ángeles y a todo el mundo acompañándote. No era tu momento, querido amigo. Imaginate no tener cinturón. En lugar de salir despedido por el parabrisas, rompe la ventanilla y sale de la cabina. Caminando. Pará, 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 pará. Fede Frick, además de ser policial, es un hombre que sabe mucho de automovilismo. Sí, es verdad. ¿Es verdad o no? ¿Miento? Bien. ¿Qué pasa en este tipo de accidentes habitualmente cuando una persona no tiene cinturón de seguridad colocado? Escupe. No, abuela, abuela. Salí despedido. Salí despedido. Exactamente, salí derecho. Salí despedido por el parabrisas, por donde sea, por la puerta. Eso es lo que te mata. Eso es lo que te mata. Claro. Sí. Un golpazo en la cabeza, listo, ya no la contás más. ¿A qué velocidad? Vos que cruzás por así habitualmente, no por ese paso a nivel, sino por el paso bajo a nivel, pero tenés un poquito más de experiencia que nosotros. La formación del Roca en ese punto, ¿a qué velocidad circula? ¿Sabés? ¿Tenés el dato? Digo, para entender a qué velocidad te impacta. Y más o menos ahí, sí, ya agarra un poquito de envión, porque tiene la estación a 8 cuadras más o menos. Ahí. Ah, lo tiene el Esco, no está. Ahí está. No, entonces no es lo de velocidad. Ya tiene la velocidad, ya está llegando al máximo de velocidad. Y más o menos. Por eso te digo. 8 cuadras y ahí hay una curva. Encima. Del tren. Claro. Y en ese lugar, ¿y en ese lugar se dan muchos accidentes como el que te pasó hoy? Y no, ahora yo no escuché, pero hace unos años atrás sí, en ese paso. Escúchame, Damián, el del auto rojo, la verdad que también la sacó barata, ¿no? Te habló, le llegaste a hablar, el del auto rojo que estaba de la mano enfrente. ¿No lo viste? ¿Cruzando las vías? Sí, cruzando las vías. Porque no lo chocás de casualidad también. Uf. No, no, el del auto rojo queda de este lado de la barrera y queda, ¿cuánto? Cinco metros, ¿no? Y congelado. Habrá quedado petrificado el volante, observando cómo... Queda más lejos, sí, habrá quedado, sí, sí. Tieso. Pero queda de... A donde yo iba a cruzar. Sí. Yo no alcanzo a cruzar. No, claro. Damián, más allá de cómo manejamos, me parece que estamos en un lugar, sacando el tema de Tumacana. En un lugar donde necesito una obra, ¿no? Está claro. Una obra que los autos pasen por abajo. Ah, no, sí. Bueno. Está claro eso, ¿no? Un paso bajo nivel. Pero decime que no te escuché. No, que necesitamos una obra del paso bajo nivel ahí, ¿o no? Claro. Claro, porque me parece que eso es un lugar complicado. No, claro, no entiende, porque hablamos todos juntos. Lo que te dice, Fede, es que ahí debiera haber un paso bajo nivel, como hay en el otro lado que está solo. Pero el bajo nivel está a cuatro cuadras. Claro, ahí está. Para allá. Eso es lo que dije yo. Para el lado de Quilmes. Debieran hacer otro, o en todos los pasos a niveles. Sí, sí. Yo te reviento. Viste, hay boludos como yo que pasan. ¿Siempre tu sueño fue ser camionero? ¿Laboraste siempre de esto, de esta profesión? Sí, casi siempre. Casi siempre. ¿Qué edad tenés, Damián? 46. Ah, un tipo joven. Yo te llevo nada más que cuatro años, un tipo joven. Vos no querías ser camionero, ¿no? No, no, mi sueño era ser futbolista y acá estoy. Bueno. Pero digo, este... Ahí le hicimos reír, bueno, por lo menos. Sí, qué sé yo, le hicimos reír a Damián del otro lado. Sí. Las cosas ya pasaron, Damián, afortunadamente. Sí, sí. Podemos hablar de una tragedia... Sí, es lamentable, es un garrón para todo. Para mí más, no sé si por qué, para mí más porque me estoy volviendo loco. Pero, lamentablemente, de las cagadas se aprende. Y yo con 46 años, recién tengo que bajar un cambio y decir, no, papi, no, yo no me la sé. ¿Sabés qué me da? Le pregunto al doctor Becker también, que está allí escuchando atentamente. Hoy uno no sale del asombro, ¿no? Ver las imágenes y decir, che, qué cagada me mandé, qué macanón. Ahora, el peso de saber lo que hizo al día siguiente, doctor Becker, ¿se entiende? El analizar al día siguiente, che, pero pará, 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 realmente pudo haber provocado que muchas personas perdieran la vida. Pará, le pregunto al doctor Becker, que quiero escuchar su análisis. Dale, dale. No me cortes, Damián, no me cortes, dale, doctor. Indudablemente, cuanto mayor daño se causa, mayor trauma produce en quien produce ese daño, justamente, hay estudios hechos, digamos, básicamente por colectiveros, por camioneros, por taxistas que fueron, digamos, responsables de, o ya sea por haber transportado a personas y haber cruzado con la vía baja, con la barrera baja, donde se produjeron 3 o 4 muertes. Me ha tocado un caso intervenir justamente de un taxista. Y el trauma es enorme, es decir, te impide, te impide, no como en el caso quizás de Damián, te impide manejar, te impide, obviamente queda un trauma evidente que requiere terapia. Pero yo creo que necesita terapia, doctor. Damián, ¿vas a pedir terapia? Hoy Monse creo que te lo consultó. ¿Vas a solicitar terapia a partir de mañana? Porque es fuerte la imagen. Sí, porque quiero desahogarme. Exacto. Quiero desahogarme y, no sé, quiero... Algo de eso estás haciendo con nosotros ahora, ¿no? Sí, claro. De desahogarte... Claro, más o menos, porque... Sí, te estoy explicando... Lo inexplicable. Claro. Sí, ponele, porque... Te deja la de chula. Tranquilo, tranquilo. Si bien, dejá guardármelo a esto. No, está bien. Tranquilo, ¿verdad? Sí. Damián, ¿llamarías al Motorman en algún momento? No ahora, pero para pedirles disculpas, no sé. ¿Se te cruzó por la cabeza? Sí, me gustaría. ¿Te gustaría? Bueno. Me gustaría porque... No sé si la disculpa sirve o no, pero yo reconozco. Reconozco. Reconocer es un primer paso, sí. ¿Cómo fue la charla con tu mujer, Damián? ¿Qué? ¿Cómo fue la charla con tu mujer? ¿Qué momento es? Claro, porque quizás hasta vio el camión por la tele antes de hablar con vos. Sí. No, imagínate. Ella estaba trabajando y escuchó, escuchó que un tren arrosó un camión y vio el camión y lo conocía. Ah, se enteró primero por tele que por tu llamado. Es el momento de esa mujer. Y hasta que no habló conmigo, no estaba tranquilo. Claro, además en algunos canales no mostraron el video entero y entonces no se puede ver que vos bajás. No. Claro, imagínate. ¿Pasó mucho tiempo de que se enteró y que pudiste hablar con ella? Sí, pasó un rato porque yo tuve que ir al hospital, a la comisaría y después vine para aceptar mi casa. Claro. Las edades de tus hijos, si se puede saber, obviamente, Damián. ¿Son chiquitos? No, sí, son grandecitos. 22, 16 y 9. ¿Quieren ser camioneros como vos, el de 22 o no? No, no, no. No. El tema es ahora cuando llegues a casa, ¿no? Cómo te recibe la patrona, ¿no? Porque es un momento difícil. Esa ya sabe cómo soy yo. Cómo explicarle a la mujer. Que yo me he arrebatado y esto me pasó por arrebatado. ¿Y cuando te llamó, la llamaste vos o te llamó ella? No, me llamó ella. ¿Y qué le dijiste cuando te llamó, el primer contacto? ¿Estoy vivo? Me mandó una cagada. Mirá, me mandó una cagada. ¿Le dijiste eso? Sí. Me mandó una cagada. ¿Y del otro lado qué respuesta se dio? Vos estás bien y... Y bueno, no, todavía no tengo la cabeza bien... Un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento. Es urgente. Es un defecto postraumático. Es urgente. Saber que no había que reprochar absolutamente nada, ¿no? Uno parece, uno hace el reproche a la distancia desde un estudio de televisión porque es nuestra obligación analizar lo que vemos, ¿sí? Pero es importante tener el apoyo y el acompañamiento de tu mujer. Damián, te pido, por favor, no cortes. Quedate en línea. Tenemos que hacer una pausa muy chiquitita, muy cortita. Y regresamos contigo porque hay mucha gente que también quiere opinar y te está escuchando y de alguna manera... Gracias.